Un coreano criado en Estados Unidos regresa a su país de origen para participar en una competencia de vencidas de brazo y reencontrarse con su familia biológica. Por eso hoy, Champion. Recuerden que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza en un club nocturno donde nuestro protagonista Mark trabaja como guardia de seguridad. Y cuando ve que su amigo Jinky está en medio de una pelea, no duda en intervenir para ayudarlo ya que el chico suele meterse en esos problemas. Jinky le insiste en participar en una última ronda de lucha de pulsos y él acepta. Nadie confía en su desempeño, pero podemos ver como en cuestión de segundos logra vencer a su rival fácilmente y su amigo gana un gran botín de dinero. Pero no todo termina allí porque una nueva pelea comienza y mientras Mark se encarga de sus rivales, vemos a Jinky escapar. Por si fuera poco, el jefe de nuestro protagonista se molesta y por eso lo despide. Al poco tiempo, Mark consigue un nuevo empleo como guardia de seguridad en un supermercado. Y una noche recibe una llamada de su viejo amigo para invitarlo a participar en un campeonato de luchas de pulso en Corea del Sur donde podría ganar mucho dinero. Confiando ciegamente en su amigo, Mark acepta y al llegar a Seúl es recibido por el chico en un lindo auto. Juntos se cuelan en una fiesta por el nacimiento de un bebé de unos desconocidos para comer gratis y después pasean algunas horas por la ciudad. De camino al hotel, Jinky le pregunta si alguna vez quiso buscar a alguien en Corea pero él no responde. Y al entrar a la habitación se encuentra un pequeño regalo de su amigo. Se trata de un celular que tiene la dirección de su madre biológica pero Mark no parece darle mucha importancia. Al mismo tiempo conocemos al dueño de un gran almacén comercial llamado Yo Changsu quien hace un recorrido por la tienda para recordarle a sus clientes de forma amenazante que siempre deben pagar sus deudas a tiempo. Minutos después se encuentra de manera casual con Jinky en el ascensor y el chico se presenta como el agente deportivo de Mark. Ambos tienen una reunión en la que Jinky está colgado de cabeza y llegan al acuerdo de contratar a nuestro protagonista para sus sitios de puestas con la condición de que pueda ganar y perder cuando él lo decida. En la ciudad Mark llega a la supuesta dirección de su madre y antes de tocar el timbre se encuentra a dos niños que le cuentan que viven en esta casa de su abuela con su madre. En eso nuestro protagonista recibe una llamada y los chicos entran para contarle lo sucedido a su madre Sojin quien al ver a nuestro protagonista a través de la ventana decide esconderse. Más tarde los amigos van a un club para presentarse ante el señor Yo y el empresario se sorprende por el enorme cuerpo musculoso de Mark. Luego pasan casualmente por la tienda donde trabaja Sojin quien reconoce a nuestro protagonista al instante y siente algo de curiosidad. Esa noche Mark consigue derrotar a todos los rivales que se miden contra él sorprendiendo al señor Yo y a su jefe bafioso quienes están seguros que ganarán mucho dinero con su ayuda. De regalo de bienvenida los llevan a un lujoso hotel y cuando Jinky está a punto de contarle que en ocasiones tendrá que perder a propósito, nuestro protagonista se queda dormido. Al día siguiente Sojin finge haber olvidado comprar las zapatillas de su hijo porque tiene problemas económicos. En eso Mark viene de regreso a su casa y aunque intenta esconderse para que los niños no lo vean, de igual forma es descubierto por la chica. Mientras tanto el señor Yo se contacta con un profesor de lucha a pulso para que pueda observar el desempeño de Mark ya que quiere tener su opinión y de regreso con nuestro protagonista lo vemos seguir a Soji hasta la tienda donde trabaja. Estando allí es sorprendido por Jinky quien comienza a preguntarle por ella pero rápidamente se van a un restaurante. Durante el almuerzo el chico le cuenta que debe perder el segundo duelo del próximo torneo y Mark simplemente se queda en silencio. El problema es que durante las batallas Mark se da cuenta que Soji está viéndolo y por eso decide ganar todos los enfrentamientos haciendo molestar al señor Yo, quien junto a sus hombres va en busca de Jinky para hacerle pagar por no cumplir su parte del trato. Por suerte Mark aparece en el momento indicado para defenderlo derrotando a cada uno de los rivales hasta que llega la policía y solo se lleva detenidos a los dos amigos. Poco después Sojin aparece junto a sus hijos para decirles a los oficiales que Mark es el hijo de su madre y que hace mucho tiempo fue dado en adopción. Les cuenta que su madre murió de cáncer el año pasado al igual que su esposo así que lo necesita para que le ayude a crear a sus hijos. Gracias a esto deciden liberarlo y todos se van a casa de su hermana perdida en donde comienza a compartir el tiempo con sus tiernos sobrinos. Al día siguiente decide que es mejor alejarse de ellos para protegerlos pero al salir se encuentra con los hombres del señor Yo que vienen a cobrarle una vieja deuda que Sojin tiene con ellos. Por esta razón cambia de opinión y decide quedarse. Ese día intenta preparar el almuerzo para los chicos pero esto no sale nada bien así que prefiere llevarlos a una fiesta infantil de otros desconocidos para comer gratis. Por su parte el mafioso planea sacar a un competidor de lucha de pulsos que está en prisión por usar esteroides y drogas para hacerse invencible. Su plan es enfrentarlo con Mark y finalmente derrotarlo. A los días Jinky convence a nuestro protagonista de participar en un campeonato en otra ciudad así que viajan todos juntos. En el camino Mark le ayuda a su hermano a mejorar su forma de conducir y en la competencia lo vemos derrotar al actual campeón nacional sorprendiendo a todo el mundo. Gracias a esto tienen una gran cena y disfrutan todo el día con mucha diversión. Al anochecer los hermanos tienen una primera charla sincera en la que ella intenta justificar a su madre pero él le confiesa que aún siente dolor por haber sido abandonado. La victoria de este campeonato se hizo muy conocida gracias a varios noticieros y esto llama la atención de muchas personas quienes comienzan a discriminarlo por su apariencia física. Pero sus dos sobrinos no dudan en defenderlo para hacerlo sentir mejor. Esa noche Jinky se reúne con su padre después de un tiempo y ahí nos enteramos que el señor también tiene una deuda con el mafioso. En eso el chico descubre que Mark lo ha estado siguiendo y finalmente le cuenta todos los problemas que tienen. Resulta que su papá se declaró en bancarrota, su madre se fue y todos sus amigos lo abandonaron por lo que no le quedó otra opción que buscar dinero fácil para pagar cada centavo. En una nueva reunión el mafioso habla con Jinky porque quiere enfrentar a nuestro protagonista con el hombre recién liberado de prisión conocido como Ponche. Él es tan rudo que decide tomar al chico con fuerza y tirarlo al piso para intimidarlo. Pero aún así Jinky les asegura que Mark puede vencerlo. En casa el sobrino de Mark le cuenta que una vez vio a su abuela escribiendo un correo electrónico para él así que sale a la calle para leerlo desde su celular. En la voz de la anciana podemos escuchar que quería contactarse con él y le habla sobre una joven comerciante que comenzó su negocio en el puesto de al lado al suyo. Resulta que Sojin no es hermana de sangre, sino una chica que perdió a sus padres cuando era solo una niña y ahora se encuentra criando a sus dos hijos totalmente sola. Con movida por esta historia la madre de Mark decidió llevarla a casa para ayudarla y de esta manera volvió a sentir que tenía una familia. Además la anciana tenía hecha la promesa de encontrarlo y traerlo de vuelta a su lado pero lamentablemente no le dio tiempo de hacerlo y esto la hizo sentir desconsolada hasta el último día que vivió. Al otro día nuestro protagonista, su amigo y la familia se van de viaje, pero en la carretera tienen un pequeño accidente. El otro conductor se vuelve violento con todos hasta que se percata del estado físico de nuestro protagonista y huye para que no le hagan daño. Entonces todos van a la tumba de la madre de Mark para verla por primera vez. Los chicos le hablan tiernamente y Jinky los lleva a otro lugar para darle su momento a solas. De esta manera nos enteramos que en su lecho de muerte la anciana le pidió a Sojin buscar a su hijo hasta encontrarlo, hasta pedirle perdón y decirle cuánto lo ama. A pesar de lo conmovedor que esto puede llegar a ser, Mark no derrama una sola lágrima y le dice a Sojin que se siente realmente desilusionado porque ella realmente no es hija de su madre y por eso no son una familia verdadera. Todo se sale de control ya que también tiene una fuerte discusión con Jinky y por eso decide regresar en un autobús por su propia cuenta. Los siguientes días son de mucha reflexión pero esto no lo impide comenzar a entrar para el gran campeonato que espera ganar. Así podemos ver que puede mover un auto con solo un brazo mientras que Ponchi se inyecta algunas sustancias que no hacen tener mucha fuerza de inmediato. En casa Sojin les dice a sus hijos que cometió un error porque su tío probablemente se vaya a Estados Unidos y les confiesa que la anciana no es su verdadera abuela, aunque los niños no se lo toman a mal. El día de la competencia vemos que finalmente Mark y Jinky se reconcilian como los buenos amigos que son. Ahí son recibidos por otros participantes de manera amistosa y de pronto aparece el señor Joe para recordarle que todos son unos títeres y que le deben pagar su dinero. En este momento nuestro protagonista se topa por primera vez con el prisionero que debe derrotar y a las horas finalmente comienza la transmisión nacional del campeonato. Los medios de comunicación entrevistan a Mark y le preguntan por su familia haciéndole incomodar. Mientras que Sojin está viendo atentamente la transmisión desde la tienda y los chicos deciden que deben ir al centro de lucha para devolverle la medalla que tomaron a escondidas de su equipaje. Rápidamente se llevan a cabo los preliminares en donde vemos a muchos competidores poderosos. Nuestro protagonista logra ganar al igual que Ponchi haciendo que las apuestas crezcan aceleradamente y el premio mayor sea muy grande. Los niños toman un autobús sin que nadie se dé cuenta y Mark comienza a avanzar de ronda rápidamente. El problema es que el jefe del señor Joe está arriesgando mucho dinero y le pide al mafioso encargarse de que Mark no sea un problema para ellos. Poco después dos de sus hombres llevan a Jinke a una reunión privada donde le ofrecen 100 mil dólares por adelantado para que nuestro protagonista pierda la final. Prometiéndoles otro bolso con 100 mil dólares en efectivo al terminar la competencia. Esto es realmente mucho dinero para el chico quien en medio de algunas amenazas relacionadas con su padre decide aceptar. Luego de la siguiente ronda Mark comienza a sentir dolor en su mano así que Jinke aprovecha de acercarse a él tras bastidores para contarle lo sucedido. Le pide que por favor pierda intencionalmente y le muestre el bolso del dinero que le dieron. Nuestro protagonista se molesta porque no es lo que quiere hacer. Le dice que esto es importante para él y que perderá por ser el más débil pero no por estar sobornado. Ya que necesita comprobarse a sí mismo que puede mantenerse en pie a pesar de todos los obstáculos. Afuera de la arena vemos que los chicos se encuentran con una amiga de su madre así que finalmente logran entrar y cuando Soji se entera de esto decide ir corriendo tras ellos. Los dos hermanitos rápidamente encuentran a Jinke y le cuentan que debe devolver la medalla de su tío antes de la final. Uso en ese momento se está llevando a cabo la semifinal y cuando Mark los ve llegar se sorprende. Al comenzar el primer intento de lucha vemos que todo comienza a complicarse porque el dolor de su mano se está intensificando. Aún así vuelve a intentarlo y cuando está a punto de perder toma la fuerza necesaria para darle vuelta al enfrentamiento y ganar. Todo el mundo comienza a ovacionarlo mientras que Jinke es llevado de nuevo con los mafiosos para amenazarlo porque Mark no está siguiendo su parte del trato. En eso nuestro protagonista aparece y los hombres tratan de convencerlo. De pronto Jinke tira el bolso de 100 mil dólares molesto gritando que ya es suficiente y el jefe mayor se va creyendo que el plan sigue en pie. Cuando inicia el enfrentamiento final Mark se presenta a la tarima estando seguro de ganar. En eso vemos llegar a So Jin al último minuto y la competencia comienza. El prisionero empieza a tirar intencionalmente los dedos de nuestro protagonista porque sabe que está herido y su plan es debilitarlo. Esto parece funcionar porque Mark está perdiendo el encuentro. Pero de pronto se da cuenta que So Jin está apoyándolo y de esta manera su mente es invadida por los recuerdos de todo lo que han vivido juntos. De esta manera recobra su poderosa fuerza que lo caracteriza y luego de un largo enfrentamiento finalmente consigue vencer al prisionero. Para convertirse en el campeón de lucha a pulso de Corea. Al recibir su trofeo Mark da un conmovedor discurso para dedicarle el título a su madre y pedirle perdón por haber llegado tan tarde. Aún así agradece por la nueva familia que ha ganado. Un tiempo después lo vemos lucir un abrigo con el nombre de su país junto a Jinki que ahora es su manager oficial. Todos comienzan a caminar en una nueva arena porque en la actualidad Mark es el representante de su país en un campeonato mundial. Esto fue Champion, no olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.